1, 4, 3, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. 1, 2, 2, 3, 4, 7, 9, 10. No, 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 no. Punto. Y así como te probé que tu padre es amante de Julia, te voy a comprobar lo que me hizo. Es más, hoy intentó violarme de nuevo. Espérate, espérate, espérate. Es que me duele, me duele. ¿Cómo está? ¿Cómo está dentro? ¿Te fientes mal? No, me duele, me duele. Espérate, espérate. Me está dando un infarto. Sí. Me retó. Tú te me ofreciste. ¡Ah! ¡Me ofrecí! ¡Me ofrecí! Sí. Y esto que tienes en la mejilla, ¿qué es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un golpe que te lo di yo tratando de defenderme! ¡No, no, no! ¡Te lo di yo porque ya no soy la misma de antes, Oscar! ¡Ah! ¡Venga! Fernanda, dime si eres un despreciable uno. Eres un ser despreciable. Y de ser bueno. Entrando un miserable. ¡No! Un miserable que violó a su vida. A ver, que me diga el texto. Bien, todavía no hay trabajo. ¿Y lo que pasa? Sí. Pictures of you, pictures of me.